En Tap Out XT, ¡Rendirse no existe! ¡Vamos! Tienes que sobreponerte a la mente. Eso es lo que Tap Out hace. Te permitirá ir más allá de la mente hacia los resultados. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Baja! ¿Quieres saber por qué sudas tanto? Porque esto es Tap Out XT. Este es el entrenamiento más extremo que pudiste haber conseguido. Te aseguro que eso es lo más difícil que jamás has hecho. Esto es Tap Out XT, ¡Piernas y espalda! Y me acompañan aquí dos amigos de Tap Out XT. Tenemos a Monet con unos resultados increíbles. Miren lo que hizo. También tenemos aquí a Darren. Él estuvo en el ejército y qué gusto que estés aquí. Vean sus resultados. Increíble. ¿Están listos para ejercitarse en piernas y espalda? ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! ¡Manos a la obra! Aquí conmigo, muchachos. De frente a trotar con energía. ¡Vamos! Cuanto más energía, mejor el ejercicio. ¡De frente! ¡Chuevan esos brazos! ¡Eso es! En casa, sientan los pies ligeros, nunca pisoteando. No despiertan a sus vecinos. ¡Síganme! ¡Muevan esas manos! ¡Faltan tres! ¡Faltan dos! ¡Falta uno! Y nos movemos como patinando. Un lado. Y el otro. Cruzas. Aligera esos pies. Y regresa. Toquemos el piso ligeramente. Mantén la cabeza en alto. Y el pecho de frente. Los brazos hacia atrás. Y adelante. Adelante. Ida. Y vuelta. Ida. Atención, hagamos un minuto de embestidas. Así me gusta llamarlas a mí. Miren, vamos a ir hacia enfrente. Arriba. Adelante. Las manos en posición de pelea. Y vamos a un lado. Y a lo otro. Y hacia atrás. Y del otro lado. Hacia adelante de nuevo. Hacia adelante de nuevo. Adelante. Hacia un lado. Hacia el otro. Como luchador de sumo. Y hacia atrás. Una vez más. Adelante más rápido. Adelante. Hacia un lado. Y al otro. Como sumo. Y sumo. Vamos al suelo. Y activemos los glúteos. Vamos directamente a nuestra posición de puente. Esto se siente muy bien. No me quiero mover de aquí. Abajo muchachos. Activemos los glúteos. Bajen la cadera. Y empujen con los glúteos. Bajen la cadera. Y empuja hacia arriba. Baja. Empuja hacia arriba. Y aprieta bien. Baja. Aprieta. Baja. Arriba. Y baja. ¿Listos muchachos? Lo más alto. Vamos a mover un poco la pierna. Solo la pierna derecha. Bajen hasta el piso. Y súbala. Bajen. La cadera se mantiene alta. Bajen. Dos más. Una más. Bajen el otro lado. La cadera se mantiene alta. ¿Listos? Bajen y levanten. Bajen y levanten. La cadera se mantiene alta. Levanten. Arriba. Tres más. Dos más. La última. Y de pie. Recupérense. Sacúdense. Recupérense. Nos movemos. Me voy sintiendo bien en este momento. ¿Se sienten bien? Es lo que quiero escuchar. Presten atención porque estamos calentando. Y aún no hemos terminado. Tengo que calentar estas piernas. Y síganme porque los ejercicios aún no han empezado. Hagámoslo un poco más fuerte. Síganme. Y levanten las rodillas. Las rodillas en casa. Levanten las rodillas. Su ritmo cardíaco debe estar elevándose y también seguro están sudando. No voy a empezar hasta que realmente hayan calentado. Ustedes deben sentirse cuando ya estén con el cuerpo caliente. Y si no, lo van a sentir a medio camino. ¿Listos? Cambien. Vamos. Tijeras. Uno. Dos. Cuatro. Tijeras. Vayan a su propio ritmo aquí. Pero prefiero que lo hagan lo más rápido que puedan. Y así obtienen mejores resultados. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Conmigo. Empecemos con esos ejercicios rápidamente. Necesitamos una banda de piernas y que consigan una. Pongan alrededor de los arcos de sus pies. Y empecemos. Las manos hacia adelante. Como si camináramos marchando. Eso. Caliente. 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 Eso debe sentirse bien. Asegúrense de subir bien esa rodilla y que llegue a la altura de su cadera. Demuéstrales cómo se hace, Monette. Eso es. Ven cómo levanta esa rodilla. Brazo contrario. Rodilla contraria. Brazo contrario. Rodilla puesta. Continúen. Les quedan 12 segundos. Sé que es solo el primer ejercicio. Pero créanme. Va a ser más divertido. Desde ahora. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora con las piernas. Vamos a hacerlo muy dinámico. Sí. Manténganse callados. No despierten a los vecinos. Siéntanlo. Les quedan 17 segundos. Levanta la rodilla, Sean. Brazos fuertes. Miren a este muchacho. Su abdomen está duro. Sube y baja. Sube y baja. Te quedan tres. Te quedan dos. Y uno más. Mantengan estas bandas alrededor de sus pies. Van a ir al piso. Y vamos a poner un pie adelante. Paso atrás. Paso adelante. Hacia atrás. Vamos. Adelante. Paso. Espalda plana. Y un paso. Oh, sí. De nuevo. Arriba. Y un paso. Paso. Hacia adelante. Y llévenlo hacia atrás. Sus rodillas deben jalar y empujar al mismo tiempo. Deben verse así. Como una locomotora. Recuerden mantener la espalda baja y mantenerla plana. No la doblen. Miren a mi amigo Monette. Tienen la espalda plana y la mantienen abajo. Tres. Dos. Uno. Tomen las bandas y póngalas alrededor de sus tubillos. Alrededor de sus tubillos. Manténgalas en esta posición de plancha, muchachos. Hagamos unas flexiones. Vamos. Manténgan las rodillas tan separadas como sus hombros. Adentro y afuera. Adentro y afuera. Manténgan la espalda abajo. De nuevo, miren a Shun. Su postura es perfecta. Se mueve como un saltamontes. Dispara afuera y dispara adentro. Afuera y adentro. Afuera, adentro. Afuera, adentro. Afuera, adentro. Quedan siete. Seis. Síganme. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Desde la posición de plancha, manténganse. Esperen en casa. No se detengan porque estamos haciendo unas planchas aquí. Listos, empecemos. Saltos de pie. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Usa los tobillos, no los dedos. No dejen que los dedos salgan. Que sean los tobillos los que lo hacen. Vamos. Miren a mi amiga Yupingo por aquí. Afuera completamente y adentro completamente. Mantiene constantemente la presión en la banda. Afuera y adentro. Afuera y adentro. Afuera y adentro. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, 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 rápido. Ahí está. Toca mi mano. Muy bien, Yupingo. Y tiempo. Yo sé, es difícil. Muchachos, agarren la banda y sáquenla de sus pies. Y vamos a ponerla aquí. Manténgase abajo, sáquenla de sus pies. Aquí. Ya. Es el último ejercicio antes de un descanso, muchachos. Posición de lagartijas. Golpe. Bajo. Golpe. Bajo. Golpe. Gancho. Golpe. 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 Gancho. Bajen. Golpe. Bajo. Gancho. Asegúrense de bajar el pecho y la cintura al mismo tiempo. La espalda plana. Y vean cómo Monet eleva y toca mi mano. Dame un esfuerzo extra para esta mano. Bien. Esfuerzo extra. Muéstrales en casa. ¡Bum! Tienes siete segundos en casa. Quédense con nosotros y podrán tomar agua en dos segundos. Vamos. Cuando diga dos, les quedan dos, les queda uno y tiempo. Vamos a tomar agua. Nos lo merecemos. Tenemos que tomar agua. Ya derramamos agua. Me encanta hacer estas dos cosas. Tomando agua, Darren. Muy bien. Les recuerdo que deben mantenerse hidratados. Darren, ¿estás listo para continuar haciendo tap-out piernas de espalda? Vamos a movernos. Hagámoslo. Todos en sus sitios. Vamos. Agarren sus bandas. Conmigo. Me encanta este ejercicio. Sigan conmigo. ¿Listos? Vamos. A quemar. A quemar. A quemar. Vamos. Eleven el ritmo. Sigan conmigo. Deben hacerlo más rápido que la primera vez. Agarren ritmo con los pies. Vamos. Sigan haciéndolo. Sigan hacia adelante. 10 segundos. Vamos aumentando el ritmo. Rodillas a la altura de la cintura. Incrementen el ritmo. 3, 2, 1. Vamos a hacerlo más dinámico. ¿Listos? 2. Vamos. 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 Eso es lo que estamos buscando. Lo voy a hacer más difícil para ustedes, muchachos. Sean sabe cómo ejercitarse, pero no puedo pasarlo. Ahí va. Muéstrales cómo hacerlo con poder. Muéstrales de qué están hechas las piernas tapadas. Ah. Muy bien. 10 segundos. Continúen. Quedan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tiempo. Aquí. De nuevo. Al piso, muchachos. Paso adelante. Paso adelante. Paso adelante. Espalda plana. Espalda plana. Hacia adelante. Como si dieran un rodillazo. Llévenlo tan lejos, tanto como puedan. Una pausa breve. Y atrás. Pausa breve. Y atrás. Eso es. Miren a mi amiga aquí. Bien y plano. ¿Podría poner mi taza de café aquí? Y atrás. Muy buen trabajo. Mírenla. Está llevando las rodillas hasta los codos. Bien adelante. Y tiempo, muchachos. Eso es. Salto de pies. Hagámoslo. Alrededor de los tobillos. ¿Listos? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Hazlo con los tobillos, no con los dedos. Hazlo con los tobillos, no con los dedos. Empújalo hacia afuera. Empuja, 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 empuja. Empuja. Mantenga la espalda plana. Están trabajando los glúteos, piernas y la parte inferior. Hazlo con los tobillos. Espalda plana en casa. Si estás cansada, puedes descansar, Yupiko. Ella está cansada, pero continúa. Y lo hace en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Aquí conmigo. Agarren sus bandas y las ponemos alrededor de las rodillas. Vamos con las rodillas. Vamos aquí conmigo. Vamos a ir a un lado, a un lado y abajo. De vuelta. Abajo. A un lado. Abajo. De regreso. Y me agacho. Al lado. Y me agacho. De regreso. Abajo. A un lado. Abajo. A un lado. Abajo. A un lado. Abajo. A un lado. Y abajo. A un lado. Abajo. A un lado. Abajo. A un lado. A un lado. Y conmigo. Vamos. Falta nueve. Ocho. Siete. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. La última. Y tiempo. Bajen alrededor de los tobillos. Les va a gustar esto. Si lo hicimos en el piso, podemos hacerlo para dos. ¿Listos? Vamos. Muéstrenlo. Vamos en casa. Vamos. Vamos. Está diseñado para el ritmo cardíaco, así como las piernas. Muéstrenlo. Vamos. Háganlo. Ah, sí. Me encanta este ejercicio. Cabeza en alto. Pecho hacia afuera. Diego, ¿cómo te sientes? Miren eso. Muy bien. Toca mi mano. Súbelos. Muy bien. Muy bien. Eso es. Miren cómo lo haces. Bien separados. Háganlo bien separado. Tienen siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y tiempo. Sigamos, muchachos. Vamos a agarrar nuestras bandas. Y vamos al piso con ganchos. ¿Listos? Tres. Dos. Abajo. 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 Siento que me quema. Quema. Y quema. Lo siento. Sigan conmigo. Quedan ocho. Siete. Vamos, Monette. Guíalos tú. Porque yo ya estoy cansado. Eso es. Ven, cuando ya no puedo, tengo mi refuerzo. Tiempo. Tomamos un receso. Vamos a tomar agua y continuamos rápidamente. Muy bien. Miren cómo estamos sudando. Trabajando y sudando. Tomen agua. Hidrátense bien. Miren a mi muchacho. Miren a sauna. Dos rutinas y ya estás sudando. ¿Listo para seguir? Oh, sí. Muy bien. Vamos a seguir con algo más fuerte. Vamos de vuelta y listos. Agarren sus ligas y regresen a sus lugares. Entonces, tómenlas y súbanlas justo así. Póngalas así en casa. Así es como debe verse. Van a bajar sus glúteos hasta sus talones. Abajo en dos. Arriba en dos. ¿Listos? Abajo en dos. Arriba en dos. Pecho afuera. Cabeza en alto. Vamos. Uno. Dos. Abajo y arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Lleven la cadera hacia atrás y mantengan la frente en alto. Vamos. Las rodillas están adentro y los pies de frente. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Quedan cuatro. Sigan aquí conmigo porque vamos a hacerlo más explosivo. Vamos. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Así. Ya deberían de estarlo sintiendo. ¡Ah! Mírenla. Ella sube y baja. Mantiene la frente en alto. Eso es. Muy bien. Enseñales cómo lo hace una experta. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba. Muy bien. Bonet, pon atención. ¡Ah! Creo que haré las que faltan con ustedes. Quedan cuatro. Tres. Dos. La última. Incluyen un brinco. 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 Saquen el pecho. Miren a quién tengo aquí en la última fila. Tengo a Kathy. Abajo y arriba. Cabeza en alto. Cabeza en alto y presiona. Dame un brinco. Eso es. Vamos, brinca. Rebasa mi mano. Brinca. Traten de brincar a esta altura en su casa. Vamos, brinca. Quedan cuatro. Tres. Dos. Uno. Suéten las ligas, muchachos. Déjenlas a un lado. Sigan conmigo. Vamos a bajar. Listos, abajo. Salto arriba. Abajo, salto arriba. Abajo, cargamos y explotamos. Cargamos, explotamos. Cargamos, explotamos. Vayan a su propio ritmo aquí. Prefiero que lo hagan lo más rápido posible. De esta forma van a obtener mejores resultados. Vamos, exploten. Vamos, exploten. Carguen y exploten. Cargamos y explotamos. Cargamos, exploten. Carga, explota. Ella lo está haciendo muy bien. Está haciéndolo a su propio ritmo y está trabajando bien. Asegúrense de no pisar las ligas. No queremos que se rompan un tobillo. Y dos. Y uno. Recojan las ligas y sigan aquí conmigo. Uno de mis favoritos. Aquí. Jalen las ligas. De esta forma. Nos ponemos en cunclillas en casa. Y esta vez lo hacemos así. Al frente. Jalan. Al frente. Jalan. Al frente. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Empujen bien la cadera hacia atrás. Los hombros se mueven. También los glúteos. Y piernas. ¡Me encanta hacer esto! ¡Ah! Podrán presumir con sus amigos su fuerza. Es como si cargaran mucho peso en el gimnasio. ¡Bum! ¡Bum! Quedan cuatro. Quedan tres. ¿Listos? ¡Queda uno! Y tiempo. Volvemos a tomar nuestra banda. Tenemos más de espalda que trabajar. Vamos. Así. Hacia el piso. Vamos a bajar. Vamos a jalar. Soltamos. Bajamos. Jalamos. Suelta. ¿Listos en casa? Vamos a movernos. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Abajo. No pierdan la posición de la espalda. Tienen que hacerlo bien. Mantengan la postura. Así es como van a ver los resultados. Miren a este hombre. Muy bien, Darren. Baja. Y jala. No roten el hombro. Sin rotarlo. Ahí. Y abajo. Miren. Este chico puede hacerlo todo. No me va a defraudar. Vamos, dos más. Una más. Muy bien. Y tiempo. Recoge sus ligas. Vamos. No por nada le llaman piernas y espalda. Agarren sus ligas. ¿Listos? Háganlo conmigo. Abajo. Y arriba. Es como un descanso, ¿no? Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Mantengan los pies firmes en casa. Y arriba. Sigan. Arriba. Abajo. Arriba. Y abajo. Arriba. Mantengan sus pies firmes. Quiero verlos sudar. Miren cómo lanza su cadera hacia atrás y va hacia arriba. Y vamos más rápido. Más rápido. Vamos todos más rápido. Eso es. Sigan a mi ritmo. Arriba y abajo en casa. Sigan a mi ritmo. Más rápido. Vamos. Quiero que gasten todo lo que tengan de energía. No importa cuándo sea. Puede ser mucha. Puede ser poca. Podríamos descansar. Pero seguimos. Vamos. Frente en alto y pecho de fuera. No paren. Arriba. Y abajo. Faltan diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis, muchachos. Sigan conmigo. Estoy de vuelta. Y lo hago con ustedes. Vamos a añadirle un salto. ¿Listos? Vamos. Brinco. Sí. Así. Cuando diseñé esta rutina, me pregunté cómo hacerlo divertido. ¿Cómo puedo hacer que mi vecino sepa que me estoy ejercitando? ¿Qué diría si me oyera? Seguro diría. Él está haciendo tapa o dextil. O está remodelando su casa. Vamos. Vamos. Dos, cuatro, tres, dos. Dejen las ligas. Vamos. Sigan así. Saltos en cunglillas. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Me estoy cansando. Vamos. Frente en alto. Pecho hacia afuera. Muestra esos pectorales. Oh, miren. Miren a Monette. Miren cómo se ejercita. Tres, dos, uno. Vuelven a agarrar sus ligas. Y sigan conmigo. Vamos. Muchachos. Ahora vamos a hacer movimientos de fuerza aquí arriba. ¿Listos? Hacia el frente. Vamos. Hacia el frente. Poma en casa. Estírenlo. Hago con fuerza. Es solo una banda de hule. Frente en alto. Pecho hacia afuera. Solo quedan 14 segundos. Sigan en casa. Como les dije antes, si necesitan un descanso, tómenlo. Hay gente aquí que ha hecho tap out conmigo durante 90 días. Tres, dos, uno más. Y tiempo. Tomen agua. Se lo merecen. Se lo ganaron con sudor como debe ser. Tu descanso te lo ganaste con sudor. Sigamos. Esto sí es ejercitarse, ¿cierto? Recuperen el aliento. Estamos llegando a la mitad del camino. Vamos de vuelta al ejercicio. Terminemos con esto. Vamos. Tap out. Piernas y espalda. Vamos, muchachos. Una serie de remos abriendo bien las piernas. Vamos a ejercitar la espalda. Sigan conmigo. Espalda plana. Saquen la cadera. Si quieren más resistencia, porque yo sí la quiero, enrollen sus ligas y obtengan resultados. Así funciona. Pongámoslos así. Espalda plana. ¿Listos? Arriba en dos y abajo en dos. ¿Listos? Arriba. Dos. Abajo en dos. Arriba. Dos. Mantengan. Y abajo en dos. Enderecen bien sus piernas. Arriba. Y abajo. Arriba. Se sienten el esfuerzo en las piernas y en la espalda baja. Sepan que deberían sentirlo también. Vamos con Monette. Vamos, Monette. No bajen su barbilla. Sigan con la espalda en casa. Es común que lancen la barbilla hacia el frente, pero ustedes no lo hagan. Arriba. Dos. Abajo en dos. Arriba. Dos. Abajo. Dos. Mantengan las ligas tensas donde están. Vamos a la siguiente. Este es de mis favoritas. Porque requiere fuerza. Vamos a bajar hasta acá. Saco los glúteos. Luego vuelvo a bajar. Y cuando subo, empujo hacia atrás. Qué delicia. Bajan. Y suban. Asegúrense de mantener sus brazos tensos mientras bajan. Y mientras suben. Vamos a movernos. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Voy a hacer completa esta serie con ustedes. Me encanta hacer esto. Arriba. Abajo. Abajo. Les quedan cinco segundos más. Cuatro. Tres. Dos. Y tiempo. Les prometo que los verdaderos MMA van a disfrutar esto. Muy bien. Todo aquel que tenga un terreno y quiera entrenar de una manera ruda puede hacerlo con una llanta de camión, ¿cierto? Miren. Con los brazos van a levantar la llanta. Y la voltean. Se van a divertir. Y la bajan. ¿Listos? Y la voltean. Vamos a ver cuántas llantas podemos levantar en el patio. Vamos a pasar por encima del patio del vecino. Voy a tratar de los irme enfrente de él, que me va entrenando. Abajo. Vamos. Abajo. Arriba. Es realmente grande esta llanta. Tienen que ganarse ese cuerpo que quieren, muchachos. Vamos. Nada es gratis en Tapa Out. Tienen que conseguirlo. Vamos. 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 Continúen. Así. Vamos. Sigan. Quedan dos más. Queda una más. Y ahora vamos al piso. ¿Quieren un descanso? No. Enróllenlos. Enrollen bien esas ligas en sus pies. Así. Brazos bien estirados y las palmas viendo hacia el piso. ¿Están listos? La espalda plana y van a gelar en rotar y soltar. Rotar y soltar. Pecho hacia afuera. Los hombros bien atrás. Rotan, sostienen y sueltan. Si les cuesta mucho trabajo, doblen las rodillas. Será un poco más fácil para los que estén en casa. Quedan diez segundos. Quedan nueve. Miren a Diego por acá. Él no necesita pesas para desarrollar músculo. Miren cómo está en forma. Miren eso. Sin pesas. Vean lo que ha logrado con las ligas. Solo con tap out. Sigamos. Quedan tres. Quedan dos. Falta una. Y sigan conmigo. Ahora vamos con unas lagartijas pleométricas. Así se hace. Vamos. Síganme. ¿Listos? Vamos a abrir y cerrar. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Si se te dificulta el salto, mano afuera, pie afuera, mano afuera. Y baja. Y repítelo. Incluso si no saltan, está muy bien. Continúen haciéndolo hacia abajo con más fuerza. Vamos. Abajo. Bien. Miren esto. Así se hace. Monette. Ese es mi muchacho. Fuerza hacia arriba. Muéstrales cómo se hace. Abajo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Tiene 43 años y me deja que lo golpee. Es porque está contento con sus resultados. Sigamos. Nadie ha obtenido mejores resultados que él. Vamos. De esta vez, lo vamos a hacer explotando y con poder. Miren. Voy a bajar y ustedes conmigo vamos a explotar. Ah. Ah. Vamos. ¿Listos? Tres. Dos. Uno. Jalen con fuerza. Ah. 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 Sí. No se queden atrás. Espalda plana. Miren a mi chica. Yupinco. Ella, ella es una profesional. No me dejarán mentir. Oh. Es toda una profesional. Solo con ligas no tiene grasa. Al estilo tap out. Seguimos. Falta nueve. Ocho. Sigan conmigo. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y tiempo. Muy bien, muchachos. Agarren sus ligas. ¿Listos? Arriba con fuerza. Abajo. Ah. Así se hace. Jalen con poder. De eso se trata. Me siento con motivación tap out en este momento. Podría ser ocho más de estas rutinas. Ah. 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 Sigan conmigo. Ah. Siete segundos. Seis. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Así se hace, Darren. Vamos, muchachos. Vamos a voltear esa llanta. ¿Cuántas veces pueden voltearla por el patio esta vez? ¿Listos? Vayan a su propio ritmo aquí. Yo prefiero que lo hagan lo más rápido posible. Y así van a tener mejores resultados. Vamos a hacerlo. ¿Listos? Abajo. Ah. 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 Siete el esfuerzo sobre mí. Ah. Ah. Vamos. Vamos. Ah. Eso es, Chupico. Y Katy. Bien. Baja. Voltea esa llanta. Empuja. Hazlo con fuerza. Hazlo rápido. Vamos. Tú puedes. Hazlo más rápido. Vamos. Rápido. Todo lo que puedas. Enseñales en casa. Mírenla. Tiene velocidad. Tiene forma. Y lleva esa cadera hacia atrás. Y le espera cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Hacia el piso. Enrollemos las ligas. Vamos a esforzarnos un poco aquí. Vamos. ¿Listos? Tres. Dos. Uno. Ah. 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 Tres. Cuatro. Ah. Saquen el pecho. Frente en alto. Jalen. Jalen. Roden sus manos. Ah. 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 Y no necesitan pesas. Lo que necesitan es Tapa o Dexty. Ah. 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 Tres. Dos. Uno. Ah. Agarren sus bandas. Vamos, muchachos. Ahora vamos de lado a lado. Conmigo. Uh. Me estoy cansando. Sé que les dije que podía hacer ochenta seguidas de estas, pero creo que les metí. ¿Listos? Vamos de lado a lado ahora. A un lado, bajo, regreso. Lado, abajo, regreso. A un lado, abajo y regreso. Lado. Diecisiete segundos. Ah. Vamos. Hasta abajo. Eso es todo, Christine. Miren cómo baja. Ah, sí. Aquí está el ejemplo. Está haciendo excelente el trabajo aquí. Una más y se van a ganar su descanso. Christine ya se ganó su descanso. Vamos a tomar agua y regresamos inmediatamente. Tap out, dexty, piernas y espalda. Muy bien, muchachos. Lo están haciendo muy bien. Sigan así, sigan así. Estamos por entrar a la parte final de tap out, piernas y espalda. Y además, el ejercicio extremo. Vamos, hagámoslo. Uh. No necesitamos las ligas aquí, muchachos. Iniciamos con zancada hacia atrás. Hacemos una cunclilla y una patada frontal. Y repetimos con la misma pierna. ¿Están listos? Sigan conmigo. Hacia atrás, en cunclillas y patada. Mismo lado. Cunclilla, patada. Atrás, cunclilla, patada. Atrás, cunclillas, patada. Agarra el ritmo. Boom. Ah. Piernas. Oh. 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 Ah. Vamos. Aceleren. Boom. Boom. Ah. Boom. Ah. Toquen el piso. Ah. 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 Boom. Ah. Vamos. Una más. Boom. 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 Ah. Denme un segundo. Ustedes también lo necesitan. Porque vamos a ir al otro lado. Uh. ¿Listos? Regresemos. ¿Listos? Al otro lado. Cunclillas. Patada. Ah. Cunclilla. Patada. Ah. Cunclilla. Patada. Atrás. Cunclilla. Patada. Vamos. Monet, pateame en la cara. Vamos. Oh. Eso estuvo muy cerca. Oh. Y déjenme decirles que nada se le ha dado a este hombre. Todo se lo ha ganado. Y el 99% lo ha ganado con sudor. La otra parte es su cerebro. Vamos. Conmigo. Tres. Dos. Uno. Tiempo de ligas. Uh. Empezamos con la pierna derecha adelante. Ajustenlo. Lo llaman piernas de espalda. Vamos a hacer algo de espalda. Bien hacia atrás. ¿Y listos? Uno. Arriba. Ah. Dos. Ah. Empujo la pierna hacia atrás. Ah. La rodilla sobre el tobillo. Ah. Y jalen. Ajusten su ligue en casa. Pueden reducirla. Tal vez más corta. Tal vez más larga. Lo importante es que la tensión sea correcta. Monet tiene una buena tensión. Endurece esa espalda, amigo. Tú sabes las reglas. Vienes a tap-out. Tú obedeces las reglas. Tú no las creas. Vamos. Tres. Dos. Uno. Ah. Agarren sus ligas. Crúsenlas bien en casa. Ah. Respiren profundamente. Yo necesito hacerlo. ¿Listos? Lo más arriba que puedan. Jalen. Remo hacia arriba. Ah. Y abajo. Estiren. Lleven sus codos hasta arriba. Llévenlos bien hasta arriba. Esto les va a ayudar a que trabajen bien la espalda. Las manos no deben basar la altura de la clavícula. Uh. Tienen que trabajar los pectorales. Dan curvas a las mujeres. Bíceps a los hombres. Los pectorales. Los pectorales te hacen lucir en forma. Vamos. Hasta arriba. Ah. Sigan conmigo. Frente en alto. Pecho afuera. Bien arriba. Jalen. Crucen hasta arriba. Ah. Amplio. Crucen hasta arriba. Lleven esos codos hasta arriba. Ay. Me encanta este ejercicio. Quedan tres. Quedan dos. Uno más. Y tiempo. Hacia el piso. Vamos. Seguimos aquí. Vamos. Aquí vamos. Lo que vamos a hacer es convertirnos en Superman. Superman arriba. Y vamos arriba con lagartijas explosivas. ¿Listos? Se hace así. Ah. ¿Listos? Vamos. Tres. Dos. Uno. Ah. Ah. Bajo. Sí. Tríceps. Ah. Ah. Me gusta este ejercicio. Puedo hacerlo todo el día. Ah. Lo haría en casa de mi abuela si me dejara. Vamos. Ah. Vamos. Tríceps. Empújense hacia afuera. ¿Quién está respirando tan fuerte? ¿Es aquí o es alguien allá en casa? Me gustaría verlos allá en su casa. Tres. Tres. Uno. Vamos a seguir de nuevo de pie. No hemos terminado. Vamos a respirar un poco antes de hacer el último ejercicio. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Quién está listo para el ejercicio extremo? ¿Listos para el ejercicio extremo? Ah. Muy bien. Voy a cambiar un poco. Ahora, vamos a estar en el suelo. Y van a estar así. Haciendo Superman. Abrimos. Y subes. Cruzo de un lado. Del otro. Bajamos. Vamos a hacerlo por un minuto. Vamos a dejarlo todo en el piso. ¿Listos? Vamos a hacerlo. Les voy a mostrar el primero. Tres. Dos. Uno. Abrimos. Rodilla. Rodilla. Abajo. Hace arriba. Rodilla. Rodilla. Abro. Rodilla. Rodilla. Oh. Ah. Vamos, Mike. Qué bueno que yo puedo seguir aquí mientras ustedes lo hacen. Vamos, vamos, Monette. Y no me hables de esa manera. ¿Ah, sí? Pues ahora vamos a hacer un minuto y diez extra por Monette. Estas son cortesía de Monette. Vamos. Abajo. ¡Vamos! ¡30 segundos! ¡Vamos! Sigan haciéndolo. Sigan a Monette si pueden. Y si no, háganlo al ritmo de Yupinco. Ella sigue haciéndolo. Se lo está ganando. Le quedan 17 segundos para dar todo lo que tiene. Ah, no, esperen. Retiro lo dicho, porque hay diez extra de Monette. Vamos, diez segundos. No se den por vencidos. Quedan casi cinco segundos. Continúen. Tienen que aguantar. Y ahora adivinen qué. Y ahora adivinen qué. Los diez de Monette. ¡Vamos! Háganlo por Monette. Muéstrale que ustedes también se lo ganaron. ¡Vamos! ¡Monette! ¡Vamos! ¡Quedan tres! ¡Gánenselo con sudor! ¡Es como montar mostaza y katsuba en un hot dog! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¡Sí, muchachos! Seguimos aquí. ¡Eso! ¡Eso! ¡El tap out, piernas y espalda! ¡Exty! ¡No dejen que alguien les diga algo diferente! Y ahora, conmigo, pónganse de pie. ¡Siento eso! ¿Les digo algo? En este momento, sé qué hora es. Y aún puedo trabajar el resto del día. Espero que ustedes lo hagan en el día, en la noche, por sus hijos, por sus parejas, o por quien quieran hacerlo. Pero no lo hagan por un extraño. Eso sería incómodo. Vamos a continuar con esto. Y lo único que sé es que tengo un grupo de guerreros detrás de mí. Tengo un grupo de guerreros justo enfrente. Y no queda nada más que sudar. ¡Se lo han ganado! Hagamos lo máximo ahora. ¡Sigan conmigo! Vamos a relajar la pierna. ¡Se siente bien! No sé si te pasa lo mismo. ¡Uf! ¡Se relaja! Asegúrense de tomar agua. Asegúrense de secarse antes de abrazar a su pareja, porque de seguro apestan. ¡Sigan conmigo! ¡Sigan conmigo! ¡Sigan conmigo! ¡Sigan conmigo! ¡Sigan conmigo! ¡Sigan conmigo! ¡Estiren y respiren profundo. ¡Sigan conmigo! Y así terminamos. Muchachos, esto fue Tap Out. Rendirse no existe. Tap Out, piernas y espalda, extrae. ¡Nos vemos mañana! ¡Sigan conmigo! ¡Woo! ¡Aplausos! 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 ¿Sabes? Me he estado sintiendo un poco lento, un poco mareado. Siempre he soñado con poder tener un abdomen marcado, deshacerme de esta panza. Estoy cansado de lucir así. Necesito un cambio. ¡Esto es Tapout! ¡Tienes que conseguirlo! Es un entrenamiento increíble. Golpeas con un propósito. Dejar a alguien sin sentido. Me encantan los golpes rectos, cruzados, los ganchos. Golpear fuerte. ¡Recto! ¡Cruzado! ¡Codazo! ¡Codazo! Tapout me enseñó a comer, qué clase de dieta voy a perder, cómo cuidar mis porciones, cómo balancear las proteínas y los carbohidratos, y cómo reducir las grasas. ¡No puedes renunciar en Tapout! He perdido entre 7 y 10 centímetros de cintura. He perdido casi 6 kilos. ¡Bien! Mis pantalones se van a caer. ¡Tapout! ¡Carga! ¡Explota! ¿Sabes? Uno de mis debes favoritos es glúteos y bíceps. ¡Ella tiene abdominales sexy! Aquí está trabajando tus tríceps, está ejercitando tus bíceps, está trabajando los glúteos, las corvas, todo al mismo tiempo. Soy una persona normal, soy un agente de bienes raíces, tengo hijos, una familia. Y en 60 días he perdido 10 kilos. Me siento bien saliendo a la calle, quitándome la playera, bronceándome el aire libre. Este es el mejor cuerpo que ha tenido. Esos son unos pectorales sexys. He hecho otras rutinas y nunca he visto esta clase de resultados tan rápidos y efectivos, sin matarme de hambre, sin ejercitar extra, sin agotarme de más. Estoy saliendo por otro largo paseo en este momento y me siento muy bien. No me duele la espalda. Cambio totalmente el paseo porque ya no tengo esa enorme panza colgando sobre la hebilla del cinturón. Era casi un diabético, tenía hipertensión, todo desapareció. Este es el Dr. Butler, que he venido por mi examen físico. ¿Qué le parece? Estoy impresionado por lo que has logrado. Eres un ejemplo a seguir, eres como un modelo de revista. Vaya. Impresionante. No me había dado cuenta que estaba 90 días de ver unos resultados tan drásticos. 90 días. Tap Out. ¿Qué les puedo decir? Si tienen fuerza de voluntad, con Tap Out pueden conseguirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!